La Unidad de Tránsito realiza trabajos de prevención para evitar accidentes de tránsito por las fiestas de fin de año, pidiendo a la población que tenga precaución al momento de manejar sus vehículos y que no conduzcan si se encuentran en estado de ebriedad. La Dirección Departamental de Tránsito viene realizando diferentes operativos para que se pueda evitar hechos de tránsito por estas fiestas. Entonces se ha incrementado el personal, se está reforzando el personal de 50 efectivos a tránsito para que se pueda funcionar este hecho. De todas maneras, la recomendación de todos los conductores, principalmente, ha sido muy recurrente en los últimos hechos de tránsito, no excedan la velocidad. No excedan la velocidad, especialmente en las vías troncales que tenemos, siempre departamentales, existe la señalización respectiva, tengamos siempre observancia de la entrada de tránsito, esta comunicación que existe entre el conductor y la vía, que son las señales, que tomen en cuenta, especialmente en el tramo que es el potosí oruro y potosí y Sucre, donde hay más hechos de tránsito hacia la vía. Por otro lado, también hay que recomendar de que no autobusquen el estado regional. Gracias. 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 Gracias.